Hola a todos, a otro video más de Persona 3 Portales, vamos a continuar que lo dejamos aquí Llegado al piso 252, que estaba bien un boss, lo dejamos aquí justamente Así que bueno, vamos a ir contra aquí, nos tenemos que enfrentar What the fuck? Buena suerte No sé si quedaban dos o queda uno, es que no recuerdo Ok, ok, ok A ver Locura El daño físico se ve que locura Vamos a bajarle el ataque Yukari No ¿Dónde estás? Produce la defidencia del viento del enemigo Bueno, tampoco le vi un enemigo, daño fuerte del viento a un enemigo Estoy curando con tu moto Hay un poco de daño Obviamente Pero se ve que la magia Lo voy a curar, ¿verdad? Si tiro esto Ok, esto no le hace nada No le hace nada Y esto tampoco le hace nada Lo está dejando Nada Entonces los ataques mágicos Nos sirven Ok, ahí le hacemos daño ¿Esto le hace daño? Le sigue haciendo daño Me está usando la misma habilidad, hijo de puta Vamos a bajar un poco La última Vale, hemos bajado eso No podemos Sabía que le iba a curar, sabía que le iba a curar Pum, pum, pum De verdad no le puedo pegar Es que esto no saca El enfado Bueno, yo lo subo bastante daño No lo cules, boludo Esto había funcionado No, no había funcionado para nada Las flechas creo que sí Sí, las flechas sí Es que no puedo Es que no Ahora lo voy a curar Sería que no gastar maná Porque lo voy a estar curando todo el rato ¿Quita el pánico? No, pero eso no es Eso no es No, eso no Eso no Encanto, pues No, encanto tampoco ¿Cómo? Eh, barrera Es que tengo Reflera que refleja ataques físicos Que lo de él no es físico Barrera que refleja ataques mágicos Es que no sé si lo voy a poder matar Vamos al uno Es que ahora le voy a curar todo Hasta que no se le vaya la tontería Van a curar todo ¿Cómo es que te quedaste así? Esa es mi pregunta ahora mismo Eh, pará Olvida, estamos bien Este sí está haciendo jodido Este voz Este voz está haciendo No le entiendo No le entiendo, loco Es que no le entiendo No le entiendo Solamente es débil a Yukari, boludo Me está jodiendo Solamente es que Junpei Capaz que alguno de esos sea Lo que le puede hacer daño Lo que le puede hacer daño Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Yo no tengo manada ahora mismo No sé No sé, algo, algo, ¿no? Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Es que esos golpes los curan Esos golpes los curan Bueno, no me jodas que tengo que recambiar al team No me jodas que tengo que recambiar al team Porque hay Es que varios que los curan Supongo que les habrá puesto barrera de magia Porque es que no le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Cualquier cosa que le tire Cualquier cosa que le tire No Tanatos, la reconcha de tu madre Podés hacer algo bien, hijo de puta Para vos te crees Es que mi personaje no puedo hacer nada Es increíble que mi personaje no puedo hacer nada Mili algo Bueno, bien Bueno, bien, 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 bien Pero vamos al tema de que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada A que el loco se equivoque Y le puedo pegar con eso Básicamente Ok, Yukari le haga crítico Yukari le haga crítico Por favor, te lo pido Eh, no No, no lo puedo pegar Yukari, por favor Te lo pido Un crítico Que no le pega un crítico Ni crees No tiene un crítico Le da muy cerda No, no, no Por la duda Por las dudas Pero es que no falla Defensa le bajamos Yukari, por favor Hazle un crítico Tan complicado no es Gracias Ok No puedo hacer nada Porque me cago en su puta madre Sinceramente Tampoco Lo único que le puedo hacer a Yukari Es increíble ¿Quién le iba a decir? Ok Lo atacaré Ok Llego el turno Full Full vida Perfecto No sé qué acaba de hacer Se ha incrementado el ataque Yo te voy a dejar la defensa Ahora mismo Voy a dejar el ataque Yukari Un Es decir que Le subí al nivel Que era necesario Para poder tener esa habilidad Si no sería muerto Sinceramente Bueno, la presión Estamos ahí Ahí estamos Que voz de mierda Todo el rastro De los guardianes Han desaparecido Por completo Lo hicimos Esa era la última Ok, era la última Estamos casi en la cima Fue un largo camino Y ahora estamos a punto De completarlo Juntos Podemos ver el final En nuestras manos Pero dejá de romper la bola Que voz más rompebola Es que Sí, sí, sí Mirá todo el mana que haré Gasté al pedo No sé, no sé Es que Por alguna razón Hay menos enemigos En estas áreas Bueno, perfecto Ahora vamos a ver Qué es lo que sucede Si había que llegar A la cima Para terminar el juego O qué onda Vamos a escapar Voy directamente Exploro Tengo que poder escapar Y Número Cinco Número Cinco Pero bueno Estas salas son más cortas Así que Estamos en el piso Doscientos cuarenta y cinco Doscientos cincuenta y cuatro No sé qué Siento un área Sin otro Siento un área Sin otro Mudo detrás Es probablemente De lo que Ryoji-kun Estaba hablando Del camino Del día prometido Ah, ahí se supone Que tenemos que ir El treinta y uno De enero Hemos llegado A tan lejos Tengo fe en ustedes Considero Los fuertes Que se han hecho Sé que Podemos salir victoriosos Ganaremos Esta batalla Y rango máximo De ese Perfecto Lo hemos conseguido A la primera Ok, podemos crear Un vínculo social De haber alcanzado El máximo nivel Ha maestrado El vínculo social Ok Poder para crear Personas del arcano Juicio Ok Ajá ¿Y qué puedo crear? El vínculo social De haber alcanzado A su máximo nivel Ahora puedes crear Ah, Mesías El salvador Ok Acá no me parece Que haya nada ¿Los voy a poner de entrada? Claro que sí ¿Está por acá? Una media Ah, no hemos agarrado El coso La partitura Susano Tanatos Pues como que El mesías No está Para, 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 para ¿Algún cofre? ¿Algo? ¿No hay partitura? No, no, no hay Qué raro Se ve que no Pensé que había Una partitura O algo Pensé que me la había dejado Eh Es que para gastar Les va a hacer el pedo 15 minutos De video Vamos Vámonos Vámonos Debe salir al dormitorio Así ya después El siguiente día Vamos Compramos todo el armamento Te has cansado Obviamente Las vacaciones De invierno continúan Ah, estamos de vacaciones Estás cansado No parece que se siente muy bien Podemos ir de noche Aunque bueno También está lo de Mitsuru De Que hay que ver Si Lo Necesitamos estar atentos El público parece Dejarse engañar Con unas palabras Ok No puedo hacer Nada Porque Claro Como tengo todo A nivel 6 A Mitsuru Y a la otra A Yukari A veces De invierno continúan Ah Me doblé el día completo Creo que si salgo con ellas Es Ha sido ya 3 días Un poco del ¿Eh? Un poco del peso De que cargamos encima Desde donde nos fue quitando Pero Para ser honesta Siento un poco de arrepentimiento No se puede hacer nada Sobre eso Es parte de la naturaleza humana Preguntarse Que habría pasado De haber elegido Lo que no se eligió Eso es cierto La gente siempre se está preguntando Que hubiera pasado Si Pero no quiero tener Ningún arrepentimiento Porque eso fue lo que decidí Ok Sé que no puedo salir Con nada De ellas De momento O sea No puedo hacer nada Vamos a Ir A equiparnos Aquí No tengo mucho Pero diría Acerco Ahí está Que tengo cosas nuevas Perfecto Armas Compañero Armas Por favor Perfecto Esto me lo llevo Yukari Tres de magia Yo también Ya no Sí Ok Me gasté Toda la pelada Que tenía Oh Eso me lo ahorro Perfecto Y esto Sandalias De un ninja famoso Claro Tengo estas Que la encontré Y tengo estas Ahora Les quedó De evasión Les quedó De evasión Bueno Esto no puedo hacer nada Porque No tengo más dinero A ver A ver si Conzamos a comprar Todo Creo que sí Creo que sí Mira todo esto Tendría que Bueno Cuántas cosas había agarrado Ya Lo que ha costado Entonces Vamos con Yukari Sí Adentro Perfecto Y Esto también Tú también Sí Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Y Esto Sí Podría equipar A los otros personajes Pero bueno Con esta armadura Podría equipar A los otros Accesorios También tengo un montón De estos Gente Anula daño Causado por Eletricidad ¿Eh? Eletricidad Anula ataques De Ok Estos Estos seguramente Que sean La clave Para Esquivar La cosa De muerte Y demás Sube 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 Aumenta Restaura ¿Esto qué es? Guantes Finos De cuero Ni idea Accesorio Esto ya Hay que dejar Ok Les compro Las armas Las armas Ya la tiene Esta Creo que sí Esta no Esta sí Y yo no Comprola Por la partida más Como que Se guardará No Supongo que se guardará El equipamiento Que le hayas puesto A los personajes Junpei Está todo Correcto A ver Vamos a Por las dudas Por las dudas Vamos a Intentar Equipar Lo máximo Posible Las armas Ya están Las armaduras Tampoco A ver Si llegamos Aegis Ya tiene Cuerpo Mariposa ¿Ya la tiene? ¿En serio? Ah Tiene cero Ok Se la equipamos No Que tendría que estar Es que no entiendo No está ahí Perfecto Konomaru Está para adentro Traje Perro Rosso Traje 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 Claro ¿En serio? ¿Puramente traje No más? Claro Es un perro Cuatro patas O sea Tiene sentido Y estas también Bueno a ver En términos De equipamiento No fue tanto Lo que hubo La diferencia De estadísticas Y me sobró dinero todavía Tema de armas Tema de armas Tienes Espada Sable Hecho de la piedra Filosofal Sí Sí Tengo 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 Pandemonium Pero es que no No Si no me tendría que salir En rojo ¿No? Es que ahora no puedo ver No puedo ver Tema de equipamiento A ver Pandemonium Ah la tiene Pandemonium La tiene Esta la tiene Ok No 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 Ok Están todos Perfectamente equipados Sin ninguna clase De problemas La pregunta es ¿Qué hago? Esa es mi pregunta Ahora mismo ¿Qué hago? Pero me vamos a guardar Y vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos En el siguiente video Chau